En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Sí. Quisiera hablar, por favor, con la señora doña Mari Carmen. Sí, sí, soy yo. Hola, pues muy buenos días. Soy el teniente Sánchez, de la Dirección General de Tráfico. Tengo aquí un incidente que ocurrió con el vehículo de su marido en la AP7, en el kilómetro 356 sentido Castellón de la Plana, ¿verdad? Ajá. Tengo todo el informe. Estamos hablando de que usted circulaba a 157 kilómetros por hora cuando el límite era a 120. Sí. Bien, pues estamos analizando la fotografía radar y hemos visto en nuestros ordenadores de la Dirección General de Tráfico de que el vehículo no lo conducía usted. Que no lo conducía yo. No. Entonces estaba en la fotografía, ¿no? Señora, le estoy hablando de una cosa bastante seria. No, no, sí, ya lo sé, ya lo creo que ha sido bastante seria. He tenido que pagar 100 y pico euros por ello, o sea que... Bueno, yo no estoy... Fíjate si es serio. Vale, pues el señor que circulaba en este vehículo a esa velocidad se llama el señor don Julio... Ah, que se llama Julio... Sí. Ah... Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora, señora? Pues doña Mari Carmen, yo quisiera comunicarle como teniente de la Dirección General de Tráfico y, por supuesto, encargado del departamento de radar en que usted ha dado unos puntos cuando usted no circulaba el vehículo. Entonces, estamos hablando de que usted ha prestado estos puntos a una persona que el perjudicado es el otro. Es decir, el delincuente en este caso y la persona que ha hecho el delito es una persona llamada... Bueno, bueno, espere un momentito porque tengo al niño aquí y le tengo malito. Espere un poquito. Espérese. Sí, sí, sí. Espérese. Y si le da yo la... Sí, dígame. No, no, estoy hablando con su señora porque estamos... Pero ahora no le puedo atender porque está atendiendo al niño, que está revoltoso. Vale, pues bueno, pues... Y quiere llame más tarde. No, no, más tarde no porque tenemos que solucionarlo ya porque la señora doña Mari Carmen, que es su señora, hemos averiguado por el radar y por la fotografía de la persona que conducía el vehículo y no era su señora quien circulaba con el vehículo. Estábamos hablando de que lo llevamos... ¿Eso cómo lo averigua usted? Lo hemos averiguado porque tenemos unos avances, por eso le estoy llamando a usted personalmente... ¿Avances? Usted es lo que son unos sinvergüenza, que son unos ladrones, que ni avance ni avance. Le pediría, por favor, primeramente, como teniente de la Guardia Civil, que me respete y que vuelva usted a... Usted es teniente de la Guardia Civil, ¿y usted sabe quién soy yo? No, no, perdóneme, yo no sé quién será usted... A mí me resbala su graduación, caballero. Me resbala su graduación. Se ha cometido una infracción, se ha pagado, punto, aquí, paz y allá, gloria. No, 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 no. Si no me denuncie con historias raras. No, perdóneme, pero se está usted equivocando porque me parece que la... Pero no me equivoco. Sí, usted está haciendo unas leyes que no existen reflejadas. Que no, que se ha acabado la historia. No, perdóneme, la ley soy yo y usted no me va a engañar y si le tuviera en el despacho le digo yo que estaba usted mal calmado. ¿Qué, qué? ¿Quién me iba a meter en la cárcel? Pues lo mismo le meto un par de horitas, a lo mejor para que se relaje. Entonces, mire usted... Páseme, por favor, con doña Marica. Yo me he recorrido el mundo entero, yo he hecho de todo en el... Y jamás nadie me ha tenido que meter en ninguna parte y usted no me va a meter. Ni miedo me mete usted. Usted siga motivándome que yo seguiré calentándome. De momento le voy a mandar una carta que quiero conocerle personalmente y quiero que se presente usted en la Dirección General de Tráfico porque le quiero conocer a usted personalmente. No, como no vaya usted a Murcia a verme a mí... Pues le voy... Escuche, pues voy a verle a Murcia. No se preocupe porque yo me puedo desplazar cuando quiera. Pero le voy a decir otra cosa. Exactamente, le invitaré a tomar un arrocito... No, 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 no. Caracoles y conejos. No, el arrocito se lo invita a usted al que llevaba el coche a 150 y le voy a decir otra cosa. Y déjese de... A ese se lo invité el domingo pasado. Sí, bueno, pues déjese de bromitas. Le pido, por favor, que me pase con doña Mari Carmen. No me cuelgue, ¿eh? Habla con tu madre. Dile, mamá, que te estoy llamando y está comunicando. A ver qué te cuenta y luego ya apareceré yo, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Sí? Mamá. Sí, dime. Hija, que te estoy llamando todo el rato y estás comunicando. Hija, pues yo no sé, es que me ha llamado un teniente o no sé qué de la Guardia Civil refiriéndome a una multa que me habían echado, que la fotografía, que... Era Julio. Digo, ¿qué dices? Madre mía. Eso me ha dicho el tío Capullo. No, pero si es que me estoy preocupando de averiguar que usted está engañando. Mamá, que es una broma. Mari Carmen, soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial. ¿Cómo estás? Ah, yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, perfectamente. Escúchame, te he oído montones de veces por la radio, pero montones de veces. Y yo siempre decía, pero bueno, todos los días saliendo y todos los días la gente está cayendo. Y yo, claro. Bueno, Mari Carmen, que sepas que todo es una broma que te he hecho, ¿de acuerdo? Ya, ya lo sé. Venga, gracias. Un beso muy grande, Mari Carmen. Adiós, Adela. Gracias. Adiós. Adiós a los dos. Adiós, bonitas. Chao. Chao, chao, chao. Adiós. Adiós. Adiós.